bienvenidos a mi canal espero les guste esta nueva decoración que traigo con los stickers caseros tengo mis uñas con francés con este boge en color rosa y este estica en rose gold y voy a utilizar estos stickers de los botoncitos de rosa los voy a desprender de una forma suave para no dañarlos y los vamos a dejar aparte para aplicar después voy a aplicar lo que son estas imágenes en las uñas que tengo con el francés para poder este que quede así como un poquito más de decoración que se vea como más llamativo entonces este cuando ya tenemos realizado esto procedemos a aplicar nuestros stickers de esta forma con un estampador para que sea más cómodo y pues siempre suceden los accidentes y dejé los stickers cerca de la acetona y se me dañó uno entonces voy a aplicar este de la mariposita que creo que igual queda bien si gustan saber cómo hice alguno de los stickers me lo pueden dejar en los comentarios y se los dejaré en un próximo vídeo un besito para todos espero que les haya gustado este es nuestro resultado chaito